Y en Baloncesto conocimos hace unos días los rivales que tendrá el Herbalay Gran Canaria en la Euroliga y hoy ya sabemos los que se enfrentarán al Iberostar Tenerife en la Basketball Champion League. Se pueden cruzar con el AEK, con el Besit Casturco, con el Japoel, con el BAUC. Mucho nivel, sin duda, entre los 32 equipos que buscarán ganar este torneo. Y el 20 de septiembre arranca la primera fase de una competición de gran recuerdo porque tiene el primer trofeo de esta liga en sus vitrinas Iberostar Tenerife. Y Montaquit Fuenlabrada comenzarán a concursar el 9 de octubre. No así los otros dos representantes de la liga ACB, Lucan Murcia y el Movistar Estudiantes, que deberán confirmar todavía su plaza en las rondas previas. Los 32 equipos quedarán encuadrados en cuatro grupos de ocho. El 11 de julio se realizará el sorteo para las rondas de clasificación y también el sorteo para los grupos de esta fase regular.